Culpar a los programas sociales, o peor aún, buscar la solución en los programas sociales es una grave distorsión. Los programas sociales pueden servir para enfrentar algunas barreras en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, un programa de becas, como el que yo dirigía, Oportunidades. Pues se le dan transferencias monetarias a los hogares más pobres para que mantengan a los niños en la escuela. Si eso se hace bien, pues mal que bien eso ayuda, porque entonces se supone que con eso adquieren capacidades que les permitirían superar. Porque ciertamente hay mayor deserción escolar en los hogares más pobres, o los adultos mayores que no tienen pensión, porque como vimos, la seguridad social históricamente ha dejado fuera más de la mitad de la población. Entonces, darle una transferencia a los adultos mayores, pues ayuda a que no se mueran de hambre. Pero eso no es la solución a la pobreza, porque ni los montos, ni los hogares, o sea, no cubre. Entonces, ese discurso de que no hay problema, reciben programas sociales, es una gran falacia. Porque con 800 pesos nadie vive. Si una niña indígena puede seguir yendo a la escuela, si funciona bien, si le llega a la niña indígena. Pero no es lo suficiente para cubrir. No habría programa social que permitiría cubrir la brecha entre lo que ganan los hogares por su trabajo y la línea de pobreza. Ningún programa, por bueno que sea, por lo menos para gran mayoría de los hogares, para algunos a lo mejor sí, puede sustituir el trabajo como puerta de salida de la pobreza. Porque la raíz de la pobreza en México, por lo menos una de las grandes raíces, la más grande, hay otra, la de la extrusión de las zonas indígenas y rurales marginadas. Pero la grande, la urbana, la que le afecta a la zona metropolitana de Guadalajara, viene del sistema laboral. ¡Gracias!